Y... vaya, vaya, vaya Mira, mira, dos ahí, todos haciendo, hacerlo todos ahí, bien, bien Bueno, a ver que... ¿Quién la pasa? Sí, sí Permitir tomar Farley, tiene que poner Caben dos, caben dos, caben dos, somos tres, caben dos, somos tres Antes de empezar ya me he dado ya Ya ves Tirad, tirad vosotros Si no vais a pasar, os voy a quedar a mitad Cabrones Que voy, que voy, que voy, que voy Que lo hago, que lo hago Míralo, míralo, míralo Olé, no, no, no Toma Ah, hijo de puta Cabrón, cabrón Perro canalla Mira, 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 mira como peta Mira, mira, mira como peta Mira como peta, mira como peta Uy Están librados, Raúl Mira, 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 mira Toma Hostia, Raúl, estás que eras tú este que has petado Vamos, vamos Ahora sí Olé Perfecto, losquita ahí Vamos, Raúl, y yo que ahora vas tú Estoy aquí para que se vea como salta Asquita Ahí, 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 ahí Mira, 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 Raúl Ahora sí Ahora sí Olé Ahí, otra vuelta Qué buena Ahí, otra vuelta Gracias.